Este viernes, a partir de las 19.30 horas, la selección chilena de fútbol comienza su preparación de cara a la Copa América Centenario 2016. Esta vez el rival es Jamaica y el escenario es el Estadio Sausalito de Viña del Mar, donde isleños y chilenos se enfrentarán en el partido número 62 entre ellos, con 34 triunfos para Chile y 28 para Jamaica. Esta vez Chile viene con un plantel casi completo, dejando fuera a Arturo Vidal y Claudio Bravo, y además al mago Valdivia que no fue citado, pero contando con el retorno del príncipe Charles, quien viene a darle un salto de calidad y estabilidad al medio campo. Comenzó ya la preparación de Chile para la Copa América Centenario 2016. Es por esto que este viernes juega su primer partido amistoso de preparación con Jamaica. ¿Cómo se preparó Chile? ¿Cuánto va a salir el partido? Fuimos y le preguntamos a los antofagastinos acerca de cómo creen que saldrá el partido este con Jamaica, que se va a jugar en el Sausalito de Viña del Mar a las 20 horas y también quién va a meter los goles de Chile. Vamos a ver. ¿Y a cuánto va a ganar Chile hoy día? Cuatro. ¿Quién pone acá? Cinco. Cinco a cero. ¿Goles de quién? ¿Goles de quién? Los de Sanchez. Ya, vale. ¿Cuánto va a ganar Chile hoy día? Los de Sanchez. Dos cero. ¿Cuál es de quién? De Alex y Vargas. Gana, obviamente vos. Dos cero. Ganamos. ¿Cuánto? Tres cero. ¿Cuánto? De Vinilla, todos. ¿Tres? Los tres. Hoy día ganamos dos cero, así que todo va a celebrar. ¿Cuál es de quién? ¿Ah? ¿Cuál es de quién? De Sanchez, obvio. Eh, tres uno. Tres uno va a ganador. Tres uno a ganador, sí, sí. Hoy día va a pasar uno de Vidal y uno del Vargas. Tres va. ¿Y cuáles de quién? Vargas y Alex. Gana, dos uno, dos uno. ¿Cuál es de quién? Dos uno. No sé quién juega, pero gana, gana. Dos cero. Dos cero. ¿Cuál es de quién? De Sánchez, ¿no? ¿De Sánchez o dos? Sí. Ganábamos tres cero. ¿Cuál es de quién? Alexi y... Samorano. ¿Cuál es de quién? De Zúñiga y Zúñiga. Cacho con unos tres cero, no es malo. ¿Cuál es de quién? De Zúñiga y Zúñiga. Vidal. No, Vidal no juega. Ah, no juega Vidal. Ah, de ahora está Aránguiz y dos de Sánchez. Yo creo que va a ganar unos tres cero. Jamaica no está al nivel de la selección chilena, sin desmerecerlo. Pero el rodaje del plantel chileno a nivel europeo está en lo máximo. Y yo creo que los jugadores que nosotros tenemos hacen que los chilenos nos sintamos orgullosos. Yo le creo a Pizzi, le creo. Porque es una estratega que tiene diferencias tácticas de juego. Las demostró con la Universidad Católica, las demostró afuera, en el extranjero. Fue un tremendo jugador y es un tipo muy ordenado, disciplinado. ¿Qué es lo que le hace falta al fútbol chileno? Luego de esta brega, La Roja viajará con destino a Estados Unidos para enfrentarse a México el próximo miércoles 1 de junio a las 22 horas. En lo que será el fin de la preparación para enfrentar el debut de la Copa América a Argentina. El lunes 6 de junio. En una copa en la que Chile pretende ratificar su condición de campeón de América. No importa lo lejos que esté yo, yo siempre estaré contigo. Mi vida me orgullo.